Bien, rápidamente nos vamos al Consejo Deliberante porque, Marce, estás allí con Martín Carranza. Bueno, han quedado conclusiones desde lo que ha sido la implementación de los carnavales y para la oposición con ciertos cuestionamientos de los mismos. Adelante, Marce. Gracias a Javier y le agradecemos el tiempo, la deferencia, no solamente a Martín, sino también a los colegas en plena requisitoria también. Bueno, ¿qué balance se puede hacer de este carnaval que ha pasado en Río Cuarto? Se ha hablado de cerca de 40.000 personas, es polémico el número, el lugar. Bueno, nosotros estamos haciendo un balance a lo largo de 4 años de la gestión de Llamosas y entendemos que el gobierno del Intendente Llamosas está haciendo prácticamente desaparecer los carnavales. Mire, Río Cuarto logró una fiesta regional, recuperó una fiesta regional, un evento que congregaba a la región, donde participaban muchas instituciones de la ciudad, muchas ONG, muchas vecinales, y se hacían en un lugar que era el corsódromo, donde se hizo una inversión importante, donde los riocuartenses y la región se habían apropiado de ese sector. Y la gestión de Llamosas empezó modificando el lugar, llevó el evento al Andino, donde hubo conflictividad con los vecinos, todos recordarán los conflictos con los vecinos. Luego pasó al Parque Sarmiento, desaprovechando la inversión que implicaba el corsódromo y un lugar que ya estaba reconocido y apropiado por los riocuartenses. Nosotros vemos que hay una pérdida de identidad del carnaval, en donde se representaba significativamente todos los estratos sociales de la ciudad, donde era una fiesta del encuentro, un lugar de encuentro de los riocuartenses y la región, porque no solamente estaban las ONG representadas, sino instituciones importantes de la ciudad, clubes, y esto se ha perdido claramente. Además, el significado que tiene para el desarrollo local. Río Cuarto hace mucho tiempo que busca la identidad o ser epicentro de eventos que sean masivos y que puedan, de alguna manera, congregar a la región para ser el faro del centro sur de Córdoba. Bueno, el carnaval era una vidriera así. Lamentablemente, esto se ha perdido. Y esto implica pérdidas también económicas para la ciudad, porque al venir gente de la región, como en cualquier evento, se mueve lo que es el movimiento económico de los hoteles, la gastronomía, los alquileres temporarios. Bueno, de pasar a ser una fiesta regional, a tener esta muestra barrial de algunas y muy contadas ONGs que hacen un esfuerzo enorme por tratar de participar sin acompañamiento interanual y planificado del gobierno municipal y sin ningún rédito, porque solamente lo que pueden hacer es mostrar su trabajo todo el año, pero con un gobierno municipal ausente que pareciera que hace este evento por compromiso y no por convicción. Bueno, ¿perdió para ustedes el espíritu aglutinador que tenía? O sea, el hecho de que no haya tantas instituciones como en su momento había. Mire, claramente la masividad ha dejado de ser una característica, digamos. Estos eventos cuando se realizaban antes convocaban a más de 100.000 personas en todos los días que se hacían, mucha gente estaba a la expectativa de poder asistir. Vuelvo a repetir, era un lugar de encuentro de todos los sectores sociales de la ciudad, porque iba desde el más humilde hasta el que tenía poder económico. Este punto de encuentro se ha perdido, incluso hay situaciones complicadas que se han dado situaciones de violencia, de inseguridad, que han impactado y que eso obviamente que asusta y excluye a la gente. Hubo venta de alcohol en los alrededores, no hay un predio que garantice seguridad. Y esto lo único que hace es expulsar a los riocuartenses o a la gente de la región que quiere venir a un evento seguro, tranquilo, a disfrutar en familia. Bueno, debe ser gratuito, tiene que tener un acceso, porque empezó con una modalidad pagando 200 pesos para acceder al espectáculo y después entró todo el mundo. Mire, ¿cómo será la falta de planificación? Porque usted lo está diciendo. Habían organizado eventos en el anfiteatro que estaban totalmente vacíos, solamente las autoridades, se sacaban selfies y tuvieron que abrir las puertas para garantizar un contexto de público que tampoco se garantizaba. Esto habla de que no hubo un trabajo, no hubo una difusión, no se respeta la ordenanza de carnavales, no se convoca a la oposición, a las instituciones. Pareciera que está a la deriva, se hace por compromiso y en realidad nosotros creemos que se pierde una oportunidad para potenciar un evento que beneficiaba al desarrollo local de la ciudad. Javier, Paula, ¿alguna inquietud? Sí, Martín, te pregunto simplemente si consideras, bueno, lo venías diciendo recién, pero que en definitiva comienza a ser prácticamente como actos proselitistas, más que vienen las elecciones en muy poco tiempo, como para aprovechar todo en detrimento de lo que era el espíritu primigenio del carnaval. Sí, sí, tal cual, creemos que la esencia se ha perdido. ¿Cuál era el objetivo del carnaval? Al recuperar un evento masivo que represente a la ciudad, que tenga su identidad, potenciar el trabajo de las instituciones. Antes las instituciones podían tener el usufructo de las cantinas, se involucraban en el trabajo, se preparaban anualmente. Se había generado una especie de red entre las instituciones que trabajaban en torno a los vestidos, las carrozas, había incentivos económicos, premios para que pudieran participar. Esas instituciones tenían entradas para vender e involucraban a familiares, a amigos. Se había conformado una red y un entramado institucional de ONG, vuelvo a decir, instituciones pequeñas, ONG, clubes e instituciones grandes. Hay que recordar la carroza de la Asociación Atlética Estudiante, otras instituciones que participaban. Bueno, había un involucramiento más integral que lamentablemente se está perdiendo. Y más allá de los números o no, de la masividad que plantea el gobierno, ya nos tiene acostumbrado el Intendente Lamos a falsearnos los datos. Lo ha hecho con el balance municipal, lo hace con la deuda. Bueno, y posiblemente quieran imponer un número. Lo que está claro, quienes pudieron asistir y tuvimos la oportunidad de asistir al Parque Sarmiento, vemos que dista mucho de lo que dice el gobierno municipal y de lo que fueron esos puntos de encuentro que eran los antiguos carnavales. Excelente. Bueno, Martín, no sé, Marci, si te ha quedado algo más para hablar con el concejal. No, no, no. Dejar la posibilidad incluso que se explayen también nuestros colegas que lo están esperando y que han sido lo suficientemente pacientes como para esperarnos, Javier. Bueno, gracias a todos. Gracias, Marce. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias, Javier. Bueno, es la palabra de Martín Carranza. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias.